Hay buenas notas. Muy bien, vamos a iniciar la clase que está programada por hoy día. Es sobre estudios de la pareja infártil. Algunos aspectos generales sobre lo de infartilidad. La OMS define salud sexual y reproductiva como una condición de bienestar físico, mental y social en los aspectos relativos al sistema reproductivo en todas las etapas de la vida. Eso ustedes lo tienen conocimiento. Asimismo, implica que las personas pueden tener una vida sexual satisfactoria y segura. Que tengan la capacidad de tener hijos, tener la capacidad, la libertad de decidir si quieren tenerlos, cuánto, cuándo y con qué frecuencia pueden tenerlos. Tienen la libertad de hacerlos. Entonces, esto implica que las personas puedan tener una vida sexual satisfactoria y segura. Que tengan la capacidad de tener hijos, la libertad de decir si quieren tenerlos, cuándo y con qué frecuencia. Entonces, es lo que estipula la OMS y siempre lo repetimos en todos los cursos de salud reproductiva. Ahora, para abordar el estudio de la pareja infertil, podemos, en primer lugar, definir qué entendemos por infertilidad. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva define la infertilidad como una enfermedad del sistema reproductor. Entonces, definiría como la incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 12 semanas o más relaciones sexuales no protegidas. Esto es para mujeres menos de 35 años, pero para mujeres más de 35 años no podemos esperar 12 meses para empezar a realizar los exámenes de alguna alteración potencialmente existente en la pareja. Entonces, en mujeres menos de 35 años, damos un tiempo de 6 meses, de 6 meses, no es un año. También deben saber que la prevalencia de infertilidad llega a un 10-15% de las parejas de la población en salud reproductiva. Fíjense que es un porcentaje importante. 10-15% es importante. También tienen que ver qué cosa significa fertilidad. La fertilidad en sí es la capacidad de concebir en un lazo definido. Y la fertilidad en sí es la capacidad de concebir y lograr un producto vivo. Y la fertilidad es la condición irreversible o absoluta. O sea, un varón que no tenga espermatozoides, una mujer que no tenga ovarios, eso es una fertilidad. Entonces, la fecundalidad es la probabilidad de que en un solo ciclo se produzca un embarazo. O sea, si se tiene relaciones sexuales en un ciclo y queda embarazada con una sola relación sexual, entonces hablamos de la fecundabilidad. En la votación general se ha destinado que el 85% de las parejas habrá conseguido al cabo de un año de actividad sexual regular sin protección. O sea, si las parejas son normales, tanto el varón como la mujer, y tienen unas relaciones sexuales normales sin ninguna protección, el 85% de estas parejas deben quedar embarazadas en el primer año de convivencia sexual. Esta posibilidad acumulada aumenta un 92% al cabo de dos años. Si hacemos una extensión de observación en dos años, entonces el 92% de estas parejas normales con relaciones sexuales no protegidas deben quedar embarazadas. Y si es para tres años, entonces el 93% al cabo de los tres años deben quedar embarazadas. Esto en casos de condiciones normales. La fecundidad, entonces, el índice de fecundidad, hablamos de índice de fecundidad, es la probabilidad de quedar embarazada en cada ciclo de exposición. O sea, ciclo de 28 días. Los días fuertes de un ciclo de 28 días es, pues, este, día de la ovulación más o menos dos días. Dos días. Exposición sin protección anticonceptiva. En pacientes menores de 35 años. Ustedes saben que pacientes más de 35 años ya aumentan alguna alteración, tanto en la cantidad y en la calidad de los óvulos. Para pacientes normales en menos de 35 años, entonces, la tasa de fecundidad es del 0.5% mensual o 0.20% por mes. Acá tiene una gráfica que nos dice cuál es el comportamiento de la edad y la reproducción en las mujeres. La curva con tinta oscura, pues, es el porcentaje de fertilidad máximo. Fíjese, la mujer es fértil a partir de los 20 años. Tiene una, mantiene una alta tasa de fecundidad. Y, pero, a medida que pasan los años, 25, 30, 34, 35 años, fíjese cómo disminuye esta tasa de fecundidad. A los 35 años, entonces, hay una gran disminución. De 35 a 44 años llega a 44 prácticamente es nula la tasa de fecundidad. Es que se van acabando los óvulos. En cada ciclo se va agotando la cantidad de óvulos con que la mujer nació. Para mala suerte de estas mujeres, fíjense cuál es la tasa de abortos. A medida que pasan los años, aumenta la tasa de abortos. Para pacientes jóvenes, la tasa es mínima. Entonces, a medida que pasan los años, por encima de los 35 años, miren, aumenta la tasa. Además de ser difícil su concepción porque los óvulos disminuyen en calidad y en cantidad, se embarazan y tienen una alta tasa de abortos relacionados, sobre todo, a problemas de la calidad o del embrión. Tasa de falla de implantación, donde tienen que ser alteraciones de los embriones, etc. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que vamos a abordar ahora? Entonces, identificar y corregir las causas concretas de infertilidad. Tenemos que proporcionar una información exacta y desterrar ideas erróneas de las parejas. Proveer un apoyo emocional a la pareja y hacer una orientación y mostrar alternativas. Siempre tengo que decir, porque estos pacientes vienen de médico y de médico, vienen con una situación, una carga emocional muy deteriorada, y siempre tenemos que dar nosotros una alternativa. Entonces, ¿cómo hacemos el abordaje de la pareja de infertilidad? Entonces, tenemos que realizar una historia clínica detallada y un adecuado examen físico. Desde el inicio, tenemos que establecer una adecuada relación médico-paciente. Tengo que proporcionar la información pertinente respecto a las técnicas de reproducción médica. Hay que dedicarle un tiempo a resolver dudas y preguntas, porque viene incluso con un cuestionario, tenemos que tener paciencia para responder estos interrogantes, que inquietudes que tenga la pareja. Y tenemos que procurar un ambiente con calidad en la atención y satisfacción del trato recibido. Tiene que irse la paciente satisfecha después de la consulta. En cuanto a la anamnesis, tenemos que hacer una historia clínica. Primero, la enfermedad actual. Conocer cuánto tiempo está con problemas de infertilidad, cuánto tiempo está en convivencia con su actual pareja, porque ahí vienen parejas, vienen con qué es su segunda, su tercera pareja, su primera pareja, es importante. A veces logran un embarazo con la primera pareja, a veces la segunda pareja tiene dificultades. Entonces, es interesante conocer esta situación y qué medicamentos ha recibido, qué estudios se le ha realizado, si es que ha empleado algún método de planificación familiar o algún método de estimulación ovárica. Todos esos datos es interesante tener conocimiento y registrarlo en la historia clínica. Asimismo, tenemos que registrar las gestaciones, si ha tenido abortos, si ha tenido partos y si ha habido otros partos. Entonces, ha habido una complicación asociada al mismo desarrollo del embarazo o relacionados con la atención del parto. Asimismo, es necesario conocer y debemos registrar en la historia clínica el factor coital. Entonces, debemos ver las relaciones sexuales, cómo son las relaciones sexuales, qué frecuencia, y si es que hay dificultades en la frecuencia, etc. Lo que le había hecho durante la infertilidad de tratamientos previos es precisar si es una infertilidad secundaria o primaria o tiene estudios o tiene otro tipo de diagnóstico. registrar también si tiene alergia a algunos medicamentos o algunos alimentos que pudiera complicar la concepción. La ocupación también es importante en la paciente. Si está trabajando en lugares que hay mucha exposición, en unas radiaciones o en unas sustancias tóxicas que podrían producir una alteración en los embriones, en los zóbulos, etc. Si la paciente termina alguna intervención quirúrgica, enfermedades previas, etc. La operación que más adherencias da es la miomectomía. La miomectomía. Entonces, si ha sido operada, hay que precisar de qué la ha operado, si es un quiste, es una metriosis, etc. O en una situación intestinal que podría complicar con una alteración de las trompas uterinas. Es importante también conocer el consumo del alcohol, el tabaco y drogas que tienen que ver mucho con la fertilidad, tanto en el varón como en la mujer. Antecedentes familiares, como retardo mental, defectos congénios, menopausia prematura, que se repiten en la paciente. Tener en consideración para dar una alternativa en cuanto a la frustración asistida. En cuanto al examen físico, siempre registrar. Entonces, en toda historia clínica por la infertilidad, tiene que registrarse el índice de masa corporal. Ajuda mucho para el tratamiento y para el pronóstico, para el mismo caso clínico. Pacientes con aumento de la índice de masa corporal, pues ya tiene una dificultad, ya sea ovulatoria, glandal, etc. En el examen clínico, igualmente, nunca dejar de reparar la glanda en el tiroides. Puede haber problemas tiroides que estén explicando la causa de la infertilidad. Igual en el examen de mamas, tenemos que ver la secreción mamaria, que si hay una galactorrea, ojo, puede haber una hipercloctinemia que esté siendo causa de la fecundidad o de la infecundidad en las pacientes. El exceso de andrógeno, igual que en el examen clínico, tenemos que ver si clínicamente hay un signo de hiperandroctinización, que nos estaría hablando a favor de los oídos poliquísticos. Anomalías vaginales o cérvico-uterinos, algunas malformaciones genitales que estaría explicando la causa de la paciente. Si hay secreciones vaginales, tratar en ese mismo momento y determinar qué tipo de secreciones y de dónde vienen las secreciones. Viene de la cavidad uterina, viene del endocerio, viene de la vagina. Si hay tumoraciones palpables, hipertofio, masa de pélvico, el examen pélvico-abdominal es importante. Los exámenes auxiliares. Los exámenes auxiliares, hoy día tratamos un caso clínico con mi grupo, entonces es importante realizar estos exámenes. La ecografía introvaginal se puede hacer, se hace en todos los casos de pacientes que vienen a la consulta de infertilidad. La ecografía nos va a permitir precisar el endometrio, el grado endometrial en que se encuentra, el útero, y si hay compromiso en el endometrio por alguna tumoración. Los ovarios, cómo están los ovarios, la morfología, el conteo de folículos centrales o cualquier alteración que pudiéramos encontrar. Luego viene la ecografía basal. Esta ecografía basal sirve para hacer el conteo de folículos centrales y también para hacer un monitoreo folicular. Tenemos que contarlos el número de folículos, esto se hace en el día 3 de menstruación. Tengo que contar los folículos centrales para tener una proyección, cuántos folículos vamos a hacerlos crecer en ese ciclo o cuántos vamos a desarrollar o madurar para que puedan lograr un embarazo. El perfil hormonal siempre se hace en el tercer día de la regla. Conocer la FSH, la LH, FSH, T3, se hace en el tercer día del ciclo porque puede variar si nosotros tomamos en la segunda fase del ciclo. La progesterona siempre ha celo después de 6-7 días después de la ovulación, día 21-22 del ciclo, para tener certeza si la paciente ha ovulado o no ha ovulado. El otro perfil laboratorial para conocer su hemoglobina, su hemograma, su grupo sanguíneo, glucosa, creatinina, el examen de orina, pruebas para ver si es que es portadora del HIV, BDRL o hepatitis B, C, O, D o clamidia, que también se puede usar los IgG y IgM de clamidia. Eso se puede decir en cualquier día del ciclo genital. No necesita alguna fecha exacta. Solamente el ayuno. La histerosalpingografía es un estudio reloj que ya hemos visto en la primera clase de ginecología, que nos permite evaluar la cavidad endometrial y la permeabilidad tubaria y la relación que existe en las trompas con los ovarios. La histerosalpingografía igualmente es un estudio ecográfico que se hace después de menstruar introduciendo suero fisiológico dentro de la cavidad endometrial para crear una situación que nos permita precisar la tumoración en cuanto a su localización, el número y precisar si es un tumor sólido o de otra naturaleza. Y el espermatograma y el espermocultivo. Siempre hacer un espermocultivo porque a veces hay infecciones que pueden alterar la motilidad o la concentración de los espermatozólios. Esta es una gráfica donde lo que hemos dicho, entonces los FSHLH exterior, entre el segundo o tercer día, exámenes básicos de cualquier día del ciclo, el Papa Nicolau, después de la menstruación, una vez que termine de menstruar no se puede tomar con presencia de sangre. La laparoscopía que se puede hacer entre el quinto y el sábado día del ciclo o después de la ovulación que ocurre en el 16-21 días. También debemos determinar el dosaje del pico de LH para saber cuándo va a ovular la paciente. Y el moco cervical también para que nos va a decir cuál es la función hormonal en esta zona y si es un moco filante o es un moco hostil que pueda dar problemas con el pasaje de los espermatozoides. La histosalpinografía o ozono se hace siempre después de menstruar. La progesterona, igual como les había dicho. Tenemos acá otra gráfica donde se precisan los estudios con mayor detalle. El espermatograma siempre se hace después de la menstruación. Y no puede ser suficientemente, se entiende que en esta, durante la menstruación no tiene relaciones sexuales. Entonces, después de menstruar, tiene un tiempo de hostilidad sexual que puede ser tres días para tomar una muestra del espermatograma. El laboratorio, todo lo mismo que les hemos narrado. El abordaje de la pareja infetil lo hacemos por factores. Entonces, hay que ver el factor endocrino, el factor tubo peritoneal, el factor uterino, el factor cérvico vaginal y el factor masculino. Referente al factor ovárico, podemos decir, este, cualquier desequilibrio en el eje hipotálamo, hipófis ovárico, origina una situación de disfunción gonadal. Este es un factor ovulatorio. Alteraciones en el desarrollo, alteraciones en la maduración o alteraciones en la liberación de un óvulo son consecuencias de esta disfunción donde está comprometido este eje hipotálamo o hipófis ovárico. Fíjese que los trastornos ovulatorios se presentan aproximadamente en el 20% de mujeres infuertes. Así que es importante este porcentaje de este factor. Ahora, ¿cuáles son las principales causas de este factor endocrino ovárico? El síndrome ovario poliquístico es el que tiene relevancia en este grupo de pacientes con un 70%. También hay la menorrea hipotalámica, o sea, el hipogonadismo hipogonotrófico está alrededor del 10%. La hiperpolatinemia compromete alrededor del 10%. La falla ovárica prematura también está alrededor del 10% que le causa este factor endocrino ovárico. Pero también hay otras causas, otras causas menores que están relacionadas con la depresión de la paciente, con el estrés, con la desnutrición, ejercicios excesivos, forzados, y atletas que están en un ritmo de entrenamiento de competencia, se ven afectados por la menstruación, se no menstruan. El uso de antipsicóticos también se ve comprometido este factor ovárico endocrino. La bulimia, la pseudosiesis son consecuencias también de esta situación. Tumores como el cráneo, faringioma, infecciones HIV, TBC, también traen trastornos de este tipo, el síndrome hipofisial y el síndrome de SIG. ¿Aló? Estoy en clases, de 4 a 7 estoy en el consultorio. Ya, con todo gusto. De 4 a 7. Ya, hasta luego. Hasta luego. Ahora, este, ¿cómo podemos, clínicamente, cómo podemos ver que hay una alteración de los factores? ¿Cómo sabemos que la paciente está o no está ovulando? La menstruación. Si la paciente tiene un ritmo menstrual regular, frecuente, normal, entonces estamos asumiendo que la paciente sí está ovulando, clínicamente, clínicamente. Antes se usaba la curva de la temperatura basal. Constituye un método, pues, simple y económico para evaluar la función ovulatoria. Es una, se manifiesta porque tiene una curva de temperatura basal bifásica. O sea, después de la ovulación, sube 0.5 más grados y es sostenido. Entonces, si no, ahora ya tenemos mejores recursos para precisar la fecha. Entonces, ahora, también es importante no conocer cuando ya ha ovulado, sino al contrario, cuando está ovulando la paciente para dar una técnica de producción asistida. La progesterona serica es otro factor que nos va a decir que la paciente ya ovuló. Esto debe realizarse a los 7 días después de la ovulación. Si nosotros hacemos un dosaje y encontramos más de 3 nanogramos por mililitro, es una evidencia presuntiva de ovulación. Pero si nosotros encontramos un dosaje de más de 10 nanogramos en un ciclo espontáneo, esto, pues, decimos que está relacionado con una adecuada función del cuerpo lúteo. Sobre todo si hacemos un seguimiento para, necesitamos una técnica de reproducción asistida dirigida. El pico de LH, ya les he dicho anteriormente, de LH, indica que si nosotros encontramos el, dosamos el, puede ser en orina o en sangre, el pico de LH, entonces, indica que 36 horas después de ocurrir este mayor pico, este pico de LH, se va a producir la ovulación. Es importante para hacer procedimientos de baja complejidad o otro tipo de técnica. También nos hace bien hacer la ovulación, pues, la ecografía seriada, el seguimiento folicular y la laparoscopía. Obviamente estamos mirando directamente el cuerpo lúteo, el folículo, el de grafo, si puede ser in situ. Entonces, el factor endocrino alterado, que nos va a dar también como una alteración, es problemas tiroideos, problemas de prolactina, la hiperandrogenemia, la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, son situaciones que nos va a dar un factor endocrino alterado. Ahora veamos el factor tuboperitoneal. Tuboperitoneal. Entonces, acá vemos la integridad de las trompas uterinas, o salpinges. Ustedes saben que las salpinges deben estar indemnes, conservar su anatomía, su dirección, su relación con el ovario. La firma debe estar seca al ovario para que pueda recibir el óvulo. Todo esto lo podemos determinar con una laparoscopía o con unos estudios radiológicos que más adelante vamos a narrar. Pero, ¿qué situaciones puede alterar las enfermedades inflamatorias pélicas? Son las causas más frecuentes que alteran la permeabilidad tubaria. Cuanto más episodios de enfermedad pélicas inflamatoria, más severo va a ensombrecer el pronóstico desde el punto de vista de este factor tuboperitoneal. Cirugías previas y complicadas, sí, también complican las adherencias. La operación en ginecología que más adherencias da es la miomectomía. La operación más en ginecología que más adherencias da es la miomectomía. La miomectomía. También las anatomías congénites, los tumores, van a traer alguna distorsión en cuanto a la anatomía de las salpinges, produciendo alguna alteración dentro de este factor tuboperitoneal. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos para encontrar alguna alteración? Uno está pues la histerosalpingografía. Eso lo hemos narrado en la primera clase que hemos tenido sobre exámenes ausilares. La histerosalpingografía es un método radiológico. Se introduce una sustancia de contraste a través del CERIS y se va a dibujar radiológicamente toda la cavidad del endometrio. Si hay un buen relleno, si es que hay defectos de llenado, puede haber defecto de llenado por presencia de tumores submucosos, pueden miomas u otro tipo de patología. Y las trompas, si están permeables o no están permeables, si las trompas están cefalizadas, nos están hablando de que no hay una buena relación entre la fímer y el ovario, o están con otra dirección, nos ayuda mucho este tipo de radiografía. La faloscopía y la laparoscopía también nos ayudan en este estudio. Acá tenemos unas imágenes de una endometriosis pepia, comprometida con un endometrioma. Lo que ven ahí en esta imagen es un quiste hemorrágico, lleno de una secreción achocolatada que está reventándose, como ven acá en las imágenes. Esta enfermedad también produce gran cantidad de herencias que puede alterar la permeabilidad de las trompas. Además, esta enfermedad tiene un ser impacto sobre la calidad de los óvulos, disminuye notablemente su calidad. Cuanto más grave sea esta enfermedad, se ve más comprometida la calidad, además de los trastornos anatómicos que puede atraer esta enfermedad. Acá tenemos una cirugía laparoscópica, donde vemos las adherencias. Lo que está cortando es una adherencia, consecuencia de esta enfermedad inflamatoria. Consecuencia de la enfermedad inflamatoria. Esta enfermedad también da muchas adherencias. Muchas adherencias. Entonces, las malformaciones congénitas, ahora vamos a ver sobre el factor uterino. La distorsión anatómica, los tumores, las adherencias. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Con la ecografía, con la histerosalpimografía, que hemos narrado hace un poquito. La histeroscopía nos ayuda muchísimo. La histeroscopía es un procedimiento quirúrgico, diagnóstico y quirúrgico. En el mismo acto podemos tener el diagnóstico y también nos permite resolver como adherencias, excesos de tumoración, etc. Igual que la histeroscopía. La histeroscopía es un método también de diagnóstico y terapéutico. En el mismo acto se hace el diagnóstico y se soluciona el problema. Y nos da, además, nos permite tomar biopsias. Tanto en la laparoscopía como en la histeroscopía podemos tomar biopsias dirigidas, dirigidas, no asidas dirigidas. Ahora también hacemos la laparoscopía con cromotubación. O sea, instalamos azul de metileno a través del cuello uterino y vemos si las trompas están permeables o no. La laparoscópicamente podemos identificar el azul de metileno que fluye a través de las trompas uterinas para ver si están permeables o no o si hay algún tipo de obstrucción. Esta es una imagen de una histerosalptografía y fíjense, hay un defecto llenado. No se llena, hay una mancha oscura. Es un defecto llenado que nos habla a favor de que sí hay un tumor dentro, intracapital. Y esta es la histerosalptografía. Otra es una imagen de una histerosalptografía. Es una ecografía introduciendo suerofisiológico y nos permite, fíjense, ver toda la cavidad endometrial. Y también si hubiera polios, se ve que los polios están nadando. O sea, hay un mioma, se ve la tumoración. Además nos permite ver dónde está en el fondo, en la cara anterior, posterior, etc. Esos son estudios que nos ayudan a hacer el diagnóstico. Entonces, resumiendo la histerosalptografía, nos permite evaluar, uno, número uno, la permeabilidad tubaria. Número dos, si es que hay dilatación de esa trompa, si eso constituye uno, hidrosalping. Y una salpingitis o adherencias, distorsión en cuanto a la dirección, si las trompas están cefalizadas, como lo digo, tienen otra dirección. También nos permite ver el canal cervical, la longitud, la dirección, estenosis, si hay novia o incompetencia. A veces, si hay cuellos incompetentes, todo el contraste se sale y el estudio se nos frustra, pues no se llega a hacer. Si hay desplazamientos, hay presencia de un doble cuello, porque puede haber también un cuello con las malformaciones. A veces hay dos úteros, dos cuellos, o solamente hay una, dos cavidades endometriales con un solo cuello, eso nos permite el diagnóstico de esta radiografía. La cavidad endometrial, los úteros son hipoplásicos, son unicornios, dobles, arcuatos, octados, coherencias sin truterina o desplazamientos. Nos ha ido mucho este estudio de radiología. Este estudio de radiología tiene muchos años de evolución y hasta ahora no sigue siendo útil. Lo seguimos usando. Los profesores lo han usado hace 30, 35 años, 40 años, lo seguimos usando porque nos da muchas bondades. Además, ojo, la histosalmiografía tiene doble finalidad. Muchas pacientes que se han embarazado solo después de hacerles una radiografía. O sea que también es terapéutico. Además de ese diagnóstico, es terapéutico. Porque con la sustancia de contraste insuflan y se estapan las trombas. Entonces, eso es un efecto terapéutico. Por favor, cierranme la puerta. Por favor, las dos. Gracias. Entonces, esa es otra ventaja de la histosalmiografía. Las anomalías suterinas en infertilidad. ¿Tienen importancia? Sí, tienen mucha importancia. Acá tenemos las anomalías suterinas que se ocoran en el 30% de mujeres infértiles. Es decir, tiene un alto porcentaje. ¿Tiene riesgos? Sí, se embarazan las pacientes, pero se complican con abortos, partos prematuros, pérdida de la gestación repetida. Este es un útero, como está bien, tiene dos cavidades. Si el saco gestacional se implanta en el endometrio sano, no pasa nada. Pero si este saco se implanta en ese tabique fibroso que no hay mucha vascularización, lo más probable es que lo pierda. Interesante este detalle. Entonces, son alteraciones en la morfología uterina resultando de efectos en la función de los conductos de Mulling. Entonces, los mecanismos de infertilidad, uno es la pérdida recurrente de la gestación. ¿Por qué? Porque hay una menor vascularización como el que les he explicado que si se implanta en el tabique medio no va a haber buena vascularización, lo más probable es que lo aborte. Otro porque hay dilatación cervical, otro porque hay una mayor contraste. El útero se contrae más seguidamente y es causa de que el pie pueda perder la gestación. Acá hay varias imágenes. Acá vemos dos endometros, un útero ubicórnio, igual dos cavidades uterinas y también muchas malformaciones que se reconoce por la radiografía. Entonces, una clasificación, vamos a pasarlo, vamos al factor cervical. En el factor cervical tenemos que ver el moco cervical y la prueba de Moisi. Estos dos factores nos van a ayudar a ver si es que hay algún factor cervical. En el factor cervical tenemos que ver la patología anatómica, la endocrinológica, infecciosa, inmunológica y medicamentos. La incidencia del factor cervical está entre el 5 al 10%. No soy bien, ustedes ya saben esto de la anatomía y fisiología, sin embargo, les recuerdo, el conducto endocervical mide más o menos 2.7 centímetros de longitud para hacer la cervicometría. La capa mucosa con múltiples pliegues, acá hay unas glándulas donde sufren una capacitación de los hematozoides, acá se nutren y se capacitan para que ellos sigan su trayecto hacia las trombas uterinas. El epitelio cilíndrico son múltiples imaginaciones o criptas. El 95% son células secretoras y el 5% son células ciliadas. Ahora, ¿cuáles son las alteraciones cervicales? Pues tenemos agenesia del cuello uterino, hipoplasia, cuellos muy pequeños, cuellos estenóticos, secundarios a una cirugía, algún procedimiento a este nivel, cuellos muy flexionados, cuellos con una flexión muy marcada que puede tener alguna dificultad en la progresión de los hematozoides o al realizar cualquier procedimiento o simplemente puede haber obstrucción, un epitelio insuficiente de efectos de hormonas, de medicamentos o algún procedimiento que se hace a nivel del cuello uterino. Hay muchos, puede ser por displasias cervicales, algunas radiaciones, unas quemaduras, etc. La fibrosis quítica cursa con una alteración de la secreción del moco cervical. Estas infecciones pues todos los gemes que vivían en la flora vaginal. El estudio integral del cervix consta de la radiación del papa Nicolau, hay que tomar el papa Nicolau para ver si hay alguna infección viral del papiloma virus, un cultivo de la nocesis descartada la gonocose que purula a este nivel y la colposcopía si hubiera alteración del cuello uterino. Este es un cuello uterino, fíjese, ustedes ya lo han visto en las láminas también del papa Nicolau, es un cuello que tiene una imagen, un tejido aceto blanco, aceto blanco que nos indica que hay una infección por este virus, el papiloma virus, igualmente en esta zona, antes de hacer cualquier procedimiento de baja complejidad tenemos que curar esta situación. Veamos el factor masculino, acá tenemos que ver, fíjese que el factor masculino está comprometiendo el 40% de las parejas infériles, tiene que ver con la erección, con la eyaculación, con una alteración del espermatograma. Acá tenemos las diferentes alteraciones del factor masculino, puede ser endocrino, anatómico, una hematogenesis anormal, motilidad anormal, difusión sexual también, puede haber. En el endoquino están las difusiones hipotalámicas, hipoficiarias, andrógenos, exógenos, trastornos tirogrios, hiperplasia suprarrenal, todas estas cosas tenemos que buscar en el varón, en la pareja. En cuanto a una alteración anatómica, puede estar la ausencia congénita del conducto diferente, no hay obstrucción del conducto diferente, anomalías congénitas que puede haber también, en las espermatogénesis anormal, igualmente por una serie de situaciones, motilidad anormal, igualmente el varicocele es una alteración frecuente en nuestro medio que cursa con este tipo de alteraciones o puede haber también problemas de difusión sexual. ¿Igual? Esto sí, tienen que recordarlo, los valores límites aceptados como referencia del estudio seminal, tienen que tener un volumen eyaculado más de 1.5, más de 1.5, menos de 1.5, ya hablamos de oligo, de oligo, de hipoesprema, el pH debe ser 7.2, la concentración espermática debe estar entre 15 a 106 por mililitro, porcentaje de motilidad 40% o más, traslativos 32% o más, morfogía normal de Kruger, 4% de anormales, 4% de anormales, aceptable, aglutinación espermática ausente, viscosidad, menos a 2 centímetros por post-licuefacción. Trastornos más frecuentes, fíjense, asociados a la infertilidad, tenemos el varicocele pues va en el 37% de causas, infertilidad idiopática, siempre hay un trastorno idiopático de 26%, o sea, todo está normal y no sabemos la causa, insuficiencia testicular 9%, la obstrucción 6%, la criptorquídea 6%, hipospérea 5%, aglutinación de esperma 3%, otras causas 6%. Como decía que hay un rubro de infertilidad inexplicable, 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 es decir, que los estudios de origen desconocido o también se conoce así, a esterilidad de origen desconocido, también se conoce como esterilidad sin causa variante o esterilidad ideopática, tiene varias denominaciones, con esos nombres ustedes pueden encontrar en cualquier texto. ¿Qué pasa entonces acá? El resto de elementos habituales de la esterilidad aportan resultados normales, o sea, todo está normal. La hiperosalpigrafía, trombas permeables, la rosaca hormonal normal, dentro de límites normales, el espermatograma normal. Entonces, ¿qué pasa? Es una causa inexplicable. Y tiene una incidencia, fíjese, que va del 10%, puede llegar hasta el 30%, 10%, ustedes conocen el 10%. Puesto que estamos hablando de la esterilidad de origen desconocido, resulta complicado explicar los motivos reales por lo que una pareja no consigue la gestación. Sin embargo, la experiencia de los tratamientos de reproducción asistida ha detectado algunas alteraciones que podrían ser la causa de esta dificultad para concebir. Pero también se habla de factores ambientales, puede ser en estilos de vida, sobrepeso, en edad materna más de 35 años, el tiempo de duración de infratividad más de 10 años, situaciones que se asocian mucho con estos esquemas. Entonces, estos esquemas que les había dicho pueden estar a nivel de las alteraciones genéticas de los prematosoides. alteraciones cromosómicas en el mismo óvulo. Entonces, alteraciones en el mismo embrión y también puede haber problemas de fallo de implantación. O sea, tenemos un bonito embrión, tenemos un excelente endometrio y no implanta, no implanta. Eso es una falla de implantación y atranco por problemas inmunológicos. Entonces, posibles causas, como hemos dicho, anormalidades anatómicas, defectos de la fase lútea, disfunción de la prolactina, anormalidades de los ovocitos, función espermática alterada, síndrome de folículo neutralizando no roto, síndrome de folículo vacío, endometriosis oculta, factores inmunológicos que creo que es el más importante, factores emocionales y psicológicos que también puede estar presente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Hay que hacer una inducción de la ovulación. Podemos usar citato de clomifeno, podemos usar letrozol por dos meses o si no responde eso podemos usar menotrofinas o FSH dos meses y orientar con coito programado o con inseminación. La tribu de evolución asistida está con el uso de menotrofinas o FSH más inseminación máximo cuatro ciclos. Si en cuatro ciclos no hay embarazo, pasar a fertilización asistida de alta complejidad, o sea, la fertilización in vitro. La transferencia intratubaria en gametos se ha postulado, la fertilización in vitro y transferencia de embriones, inyección espermática intracitopalmaria elixir para cuando cursa con oligoespermio. Dos láminas para explicar la articulación la inseminación artificial. Es depositar el semen con un catete dentro de la cavidad uterina cuando tenemos la evidencia que hay ovulación. Para esta situación tenemos que tener la sentencia de que las trompas estén permeables y que haya una buena función ovárica y que el semen esté previamente capacitado. Si esto no responde pasamos a lo que es la fertilización in vitro. Para esto todo se hace en el laboratorio. Estimulamos a la mujer, hacemos crecer los folículos, depende del contenido de los folículos centrales. Si nosotros en el contenido de los folículos centrales encontramos 12 óvulos, 12 folículos centrales, esos 12 llegan a maduración con el tratamiento y los aspiramos el día 10 del día de estimulación y los llevamos al laboratorio. Con el semen depositado previamente capacitado también se produce la fecundación en el laboratorio. A este óvulo fecundado se los hace se los cultiva y se los hace crecer a estos embriones y pasamos en el embrión cuando ya tiene más de 200 células que se llama blastocito pasamos al útero para que aniden en este lugar. El ICI es la punción pues de la inyección de un espermatozoide cuando el varón tiene apenas 2-3 espermatozoides no hay alternativa tenemos que inyectar el óvulo y también se produce de esa manera la fecundación. Bien alumnos es lo que quería traerles para ustedes. ¿Alguna pregunta? Muy bien Sí En el caso de Orquídea se recomienda hoy que se recomienda la operación antes del año pero ¿qué pasa o qué pasa con la fertilidad si recién lo han detectado a los 5 años? Tú sabes que la temperatura intraabdominal deteriora el desarrollo de los espermatozoides simplemente no va a haber espermatozoides puede tener relaciones normales porque será un contenido seminal pero no hay espermatozoides o si hay muy pocos en los casos está alterada la fertilización in vitro primero por biopsia testicular si no hay espermatozoides en la biopsia tiene que ser semeltonado no hay más pero esa es una complicación de cuando se demora mucho de corregir esta situación anatómica entonces la temperatura intraabdominal es el que complica la evolución de los testículos sobre todo la función testicular Gracias doctor Muy bien gracias nos vemos Muchas gracias doctor Gracias doctor Gracias doctor hasta luego Gracias